Bienvenidos a la clase sobre enfermedades psicosomáticas. Me presento, mi nombre es Elena Berkov, soy doctor en medicina, especialista en psiquiatría, psicoanalista, docente de la cátedra de psiquiatría adultos de Caja Pontal. Voy a comenzar la exposición con una cita tomada del libro La enfermedad y sus metáforas de la escritora y filósofa estadounidense Susan Soltan. Dice así, la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadanos de aquel otro lugar. Veremos estos cambios de ciudadanía a los que alude la autora a partir de abordar un tema difuso y enigmático de gran relevancia en la práctica clínica, dado que las llamadas enfermedades psicosomáticas incumben las distintas especialidades de la medicina. Por lo tanto, delimitaré las patologías a las cuales se les asigna esta nominación. Para ello, les propongo una adaptación que hice de la definición del psiquiatra y psicoanalista francés llamado Lucien Israel. Una enfermedad psicosomática es una enfermedad orgánica bien constituida, a la cual no le faltan los signos y síntomas clínicos, ni la confirmación mediante exámenes complementarios. Por ejemplo, estudios por imágenes y análisis de laboratorio. Veamos algunos ejemplos. Dentro de las enfermedades dermatológicas, la alopecia areata, eczema, pleurito, crúrido, urticaria, psoriasis, péntigo, vitirigo, rosácea, etc. Endócrinas, voceosostálmico, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedades Hashimoto, diabetes, etc. Enfermedades digestivas, ulceragastritis, gastritis, colitis ulcerosa, colonia irritable, enfermedad de Crohn, etc. Inmunológicas, artritis reumatoidea, colagenopatina. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto agudo de imunocardio, entre hombres. Enfermedades respiratorias, asma bronquial, rinitis, bronquitis, sinusitis. Otra, podemos pensar las convulsiones, las neoplasias, infecciones urinarias, etc. Es así que los pacientes afectados por tales dolencias consultan a médicos referenciados por la enfermedad en particular. Si se trata de un médico atento, ¿qué quiere expresar con ello? Que no se limita a lo estrictamente orgánico y puede establecer un vínculo terapéutico con el paciente, se ubicará en una práctica que considere al sujeto y su complejidad. Antes de avanzar entiendo necesario, repasar algunos datos históricos. Podemos decir que la concepción psicosomática en relación a las enfermedades tuvo sus fuentes en los registros más antiguos de la humanidad. Cuando las enfermedades eran concebidas como causadas por poderes espirituales. Y por ende, tratadas desde una perspectiva espiritual. Por ejemplo, mediante el exorcismo y curas yamánicas. También las diferentes religiones, especialmente en civilizaciones antiguas como la Babilónica Silvia, incluyeron en la medicina y en la instalación de la sujeción como principal forma de tratamiento. En la Grecia Antigua existía ya una concepción holística de la salud y la enfermedad. Por ejemplo, Sócrates afirmaba que no era apropiado curar el cuerpo sin curar el alma. Hipócrates sostenía la necesidad de un conocimiento totalizador cuando el propósito era curar el cuerpo humano. Entre fines de la civilización griega y a comienzos de las romanas, Calino propuso la teoría de las pasiones, como él denominaba a las perturbaciones del alma, que podían causar enfermedad y estas pasiones no se dominaban correctamente. En la Edad Media, nuevamente la religión dominó a la medicina. Se afirmaba que el origen de las enfermedades tanto mentales como somáticas radicaban en el pecado. Fue en el Renacimiento cuando surgió un interés renovado por los avances relacionados con los estudios anatómicos, pero como contrapartida se rechazaba la influencia de los psíquicos en tanto factor de enfermedad del cuerpo, pues no se lo consideraba científico. En el siglo XIX, para las medicinas modernas, la enfermedad tenía su origen en las alteraciones celulares. El acento estaba puesto en el paciente, y no estaba puesto en el paciente, perdón, sino en el tratamiento de la enfermedad per se. Yendo específicamente a nuestro tema. John Christian Heinrich, médico alemán, utilizó por primera vez el término psicosomático. Postulaba el predominio de factores psicológicos como determinantes de enfermedades orgánicas. Si bien en un primer momento se valió del término psicosomático para hablar del insomnio, luego planteó la influencia de las causaciones sexuales sobre la tuberculosis, la epilepsia y el cáncer. Fue un psiquiatra alemán, masculiano Jacobi, quien popularizó el término. Después tenemos un psiquiatra inglés que decía, si la emoción no se libera, se fije en los órganos y trastorna su funcionamiento. Bien, así podría seguir nombrando otros referentes de la historia que dieron cuenta de sus posiciones teóricas, que los afectos y las emociones se vinculan con el funcionamiento del solo. Desde mi posición teórica señalaré que las marcas psíquicas parecen tener relación con las marcas en lo biológico. En consecuencia con esta hipótesis hay que indagar sobre la relación que existe entre las marcas psíquicas y lo biológico y cómo se establece dicha relación. Con esta perspectiva resulta interesante reflexionar sobre las contingencias del proceso salud-enfermedad, que nos ayude a tener una mirada más amplia del mismo y que esta mirada no se vea acotada a una lectura lineal causa-efecto, lo que se traduciría en NOXA igual a enfermedad, ya que los pacientes con su violencia se encargan de mostrarnos de muchas maneras que el asunto de la enfermedad es complejo y excede el orden del fenómeno crítico. Por lo tanto será enriquecedor recurrir a constructos teóricos aportados por otras disciplinas como lo es la teoría psicoanalítica. Sigmund Freud, a quien se le llama el padre del psicoanálisis, a partir del descubrimiento del inconsciente y sus leyes, produjo una alteración en el saber científico por lo revolucionario de sus aportes para la época. En su texto, Introducción al narcisismo, distinguió un alivido del yo y un alivido objetal, planteando un funcionamiento diferente del alivido en la evolución sexual del individuo. Explicó que tanto la hipocondría y la enfermedad orgánica son situaciones clínicas donde el alivido se acumula en un órgano dejando de cumplir su función de investidura de los objetos. A partir de tales afirmaciones, podemos retomar la hipótesis de que las marcas psíquicas parecen tener relación con las marcas neurobiológicas. Para estudiar lo psicosomático desde esta posición teórica, es importante que el médico, cualquiera sea la especialidad que elija, disponga de determinados conocimientos sobre la constitución del sujeto y conozca que además de los múltiples sistemas y aparatos que hacen al soma, el paciente cuenta con un aparato psíquico. Saber también acerca del complejo del hipo. Y además el médico debe poder distinguir dos conceptos de relevancia, como lo son el soma y el cuerpo. Ello permitirá tener una noción diferente del cuerpo que trascienda lo biológico sin desconocerlo y que al mismo tiempo lo atraviese. Desde luego, estas temáticas requieren de un tratamiento exhaustivo que excede el marco de una clase por la jerarquía de los mismos. De todas maneras, a modo de invitarlos a consustanciarse con el territorio de lo psíquico, dejaré trazado algunas coordenadas que les permita pensar lo psicosomático desde ese lugar. Pero dada la complejidad de los conceptos, para nada sencillo de transmitir, y más aún de modo virtual, a quienes les interese, pueden acceder a las clases de consulta donde, desde el intercambio, podré esplayarme en estos desarrollos. A la hora de hablar del aparato psíquico, nos ubicamos en el tránsito del sujeto por el complejo delito. Complejo fundante del sujeto y del aparato psíquico. Trama de relaciones de orden inconsciente que podrá acceder a la conciencia solo de manera indirecta. Esta trama de relaciones se da en el futuro sujeto con quienes cumplen las funciones parentales. Y un elemento tercero que se denomina falo. Estamos en pleno terreno de la subjetividad humana. Es decir, de los avatares por el complejo de Oedipo, dependerá, entre otras cosas, los destinos de la estructuración del psiquismo y sus incidencias en la técnica. En cuanto a la diferenciación conceptual entre soma y cuerpo, señalaré primero que esta definición se instala por intermedio del lenguaje. Acá de soma es referencia a los órganos, a lo biológico. Pero para que el soma adquiera el estatuto de cuerpo, debemos situarnos en el ámbito de lo simbólico. Es decir, donde el lenguaje vehiculizado por las funciones parentales de transmisión simbólica, cumple con un requisito indispensable. Pues opera como libido transmitida que nutre los órganos, tornándolos elógeno, dando cuerpo, formando un cuerpo. Por lo tanto, para que un organismo de la biología soma, tenga vida en el sentido del adivido, se hace necesario una trama simbólica que lo signifique y le otorgue un lugar. Aquí ya se llama libido. Podemos asociarla libido con el instinto de vida. El trabajo del animal supone en cuanto al cuerpo una relación con su imagen, indispensable para vestirlo como cuerpo erógeno, objeto de amor, y sacarlo de su condición meramente orgánica. Aquí radica la diferencia entre la medicina y el psicoanálisis, si bien ambos dominios se vinculan e interpelan de manera constante. Mientras que el cuerpo del que se ocupa la medicina es una realidad, plano del soma, de los órganos, de lo biológico, para el psicoanálisis, en cambio, el cuerpo es de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo se construye secundario a una primera identificación marcada por el imaginario y que comienza en el estadio del espíritu, pero además está vinculado a la identificación primordial. Cuerpo bañado del vidrio y sometido a la función. La madre o quien encarne la función materna resulta decisiva en el primer momento de constitución subjetiva. Esa imagen se presta como modelo, ya que para el niño en ese tiempo existe un solo rostro, una sola imagen, la materna. Es decir, ese organismo de carne y hueso al que llamamos sola, a partir de esa imagen se unifica. Por lo tanto, es fundamental la relevancia que esta etapa adquiere en la construcción del cuerpo libido humano. Lo imaginario hace del cuerpo una forma. Lo simbólico, a partir de la intervención del lenguaje, hace del cuerpo lugar de marca, de inscripción, a través del significado. La mirada, enhebrada la palabra, con un resto de real que se desprende del lenguaje, constituyen y determinan a su cuerpo. Hacen al cuerpo erógeno y a la estructura cítica, generando marca e inscripción. Con esta base teórica sumamente esquemática pero orientadora, haré puntuaciones que nos acerquen a entender la particularidad de determinados pacientes que se representan por la lesión de órganos. Hay un cuerpo que enferma pero en muchos casos no sabemos por qué resiste y los tratamientos no dan los resultados esperados. El órgano comprometido puede tomarse como una suerte de significante corporal. Una parte del cuerpo escapa a la regulación del conjunto y en él se instala la repetición. La clínica muestra que las circunstancias en las cuales se dan las crisis o exacerbaciones de la sintomatología pueden tener la característica de la repetición de un modo similar a lo que ocurre en los sueños traumáticos. Estaríamos en el nivel de los procesos primarios, la alienación del sentido y del principio del placer. En la historia de los pacientes puede leerse una repetición que es relacional que escribe la enfermedad como vínculo final. El cuerpo se convierte en órgano de trazas o escrituras por intermedio de la enfermedad que los representa no pueden ser corporales ya. Están capturados hasta el punto que su vida gira en torno al padecimiento. Estos pacientes lidian, por así decirlo, entre otras cuestiones, con la imposición del goce, la primación de la necesidad y la anulación parcial del deseo con sus consecuentes efectos. Las enfermedades psicosomáticas pueden situarse en el terreno del autoerotismo, produciendo un goce autista. Este goce otorga al sujeto un modo de hacerse un cuerpo que existe solo a partir de la lesión orgánica, pero que en definitiva les permite una forma de existencia. Durante la construcción del cuerpo erógeno de los pacientes con enfermedades psicosomáticas, determinado órgano quedó por fuera de la cadena significante. Y de este modo, dicho órgano pasó a ser reservorio de estancamiento del individuo narcisista. Lo que no pudo simbolizarse y quedó excluido por fuera de discurso deviene signo a ser mostrado en la enfermedad orgánica. El órgano enfermo es excluido del esquema imaginario del cuerpo, capturando al sujeto y representándolo. Esto lo escuchamos en la clínica. Y se traduce del siguiente modo. Cuando los pacientes dicen soy ulceroso, soy cardíaco, soy psoriasico. Es decir, el nombre propio queda borrado, sucumbe bajo el peso de la enfermedad. Es posible pensar al enfermo psicosomático como alguien que se encuentra en posición de sucesión, expuesto a la imposibilidad estructural de ser por fuera de la marca misma, capturado por la marca en el órgano hasta tal punto de conformarse en torno a ella. Estas marcas clínicas responden a una construcción fantasmática empobrecida. Se convierten así en escritura, en marcas que trazan el cuerpo y a las que denomino estigmas del cuerpo y que representan al sujeto. Se trata de un recorte detenido en la instancia de lo que nombramos soy. En la clínica, esta modalidad estructural puede expresarse con una particularidad. Son pacientes que no se involucran desde la responsabilidad subjetiva en aquello que les sucede, a diferencia de lo que ocurre con los pacientes neuróticos. No hay pregunta por el sentido, es un real que los atraviesa. En este sentido conviene aclarar que no toda patología orgánica, desde lo estructural del psiquismo, se ocupa, perdón, subita en el estatuto de los psicosomáticos. De hecho, en pacientes con otras estructuras psíquicas, tanto neuróticas, psicóticas, perversas, se dan manifestaciones psicosomáticas. Pero las enfermedades psicosomáticas en sentido estricto se dan en pacientes que se representan por la lesión del órgano, ante la imposibilidad de disponer de los recursos que el significante ofrece. ¿Cómo leer esta situación desde el complejo de edificios? Se constata un mecanismo porclusivo parcial a nivel de la separación, que se traduce en una separación parcial del otro primordial. Es diferente a lo que ocurre, a la forclusión que ocurre en la estructura psicótica. Aquí se dificulta la posibilidad de simbolizar el trauma de separación con la madre. El sujeto no encuentra un sustituto fantasmático que lo represente. Entonces la lesión de órgano ocupará ese lugar. Y en el discurso de los pacientes se puede escuchar un llamado a la función paterna. Antes de avanzar quiero dejar expresado que los pacientes desconocen de sí estas vinculaciones que son estrictamente del orden del inconsciente. Para no caer por parte del médico en intervenciones que puedan resultar diatrogénicas cuando sancionan determinadas conductas como causantes. Eso no significa desconocer que determinados hábitos o conductas pueden generar enfermedades. Pero esto merece una lectura de otro orden. También quiero que sepan que además de estas hipótesis desarrolladas hay otras líneas muy interesantes de investigación respecto de lo psicosomático y que están vinculadas con el fenómeno del mimetismo y los mecanismos de identificación. Bien, la dirección de la cura de estos pacientes estará orientada por pautas que le son propias. El médico especialista cumple un rol preponderante, dado que si puede establecer un vínculo terapéutico a partir de la relación médico-paciente, podrá orientar y acompañar al paciente en la posibilidad de tomar contacto con otros acontecimientos de su vida. Y desde allí posibilitará una interconsulta con un psicoanalista, por ejemplo. Ahora insisto, para ello la formación del médico tiene que contemplar una lectura que exceda la linealidad fisiopatológica del proceso de salud en enfermedad. Bien, vayamos ahora para finalizar a los diagnósticos diferenciales. Establecemos con la neurosis histérica, donde lo que se ve afectado es la función del órgano. Esto no tiene una correlación con una lesión de órgano, se altera la función. También con la hipocondría, como puede ser con los síntomas hipocondríacos en las diferentes formas de neurosis, pero también en la hipocondría como entidad pública. Bueno, les agradezco y cualquier cosa estoy disponible para las consultas. Gracias. 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 Gracias.